Lo bueno es que te permite cambiarle la vida a la gente. Si un político se toma en serio la pega, le puede transformar la vida a tantos chilenos que están necesitando una mano. Las cosas no se solucionan solas, tampoco es una cuestión de querer o no querer cuando la gente no tiene los medios. El Estado, los que estamos en política, podemos hacer muchas diferencias. Te lo digo yo que vengo a un liceo público que hoy día se está cayendo a pedazos. El político que se pone las pilas, que de verdad se cree el cuento, que se pone en la camiseta le puede cambiar la cara a Chile y esa es la parte más bonita de esta pega, de esta cosa pública en la política. Lo malo es la gente que ensucia la política criticando al otro con argumentos falsos, tratando de no estar al otro, partiendo de la base de que el otro, porque piensa distinto, es una persona mala. Ese tipo de debate sucio, torcido, es el que aleja a la gente de la política. El que trata de construir un relato contra el adversario sin argumentos y siempre tratando de destruir. Yo creo que eso es lo más malo. Y lo otro, el que entra a la política porque quiere servirse a sí mismo. El que quiere servirse a sí mismo y aprovechar para sí los cargos, le hace un daño enorme a la política. ¿Qué es lo primero que cambiaría? Las reelecciones indefinidas en muchos cargos. Yo creo que eso le hace un daño también a la política. Hoy, a las 22 horas, aquí, en el escenario del poder, hay stock disponible con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes. Conversación necesaria, 22 horas por vía X. Nos juntamos ahí. No, 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 no Gracias.